Hola que tal amigos y sean bienvenidos a realizar su canal de colecciones y de arte y seguimos amigos en la búsqueda de más lenticulares comprando sobrecitos sueltos de Tres Reyes Mundo Anime, esta nueva colección que trae pues estas figuritas 3D lenticulares o Karts también, mejor llamados creo que así, en esta nueva versión de 3D que la verdad están bien bien chéveres, así que vamos con un buen video muy bien amigos, vamos a empezar entonces con la revisión pues de estos sobres que mínimo mínimo acá nos tienen que salir 4 lenticulares, ya saben que no les recomiendo comprar paquetón ya que pues son 50 sobres y solamente te tocan 2 lenticulares o si tienes la peor de las suertes pues no te toca nada, así están, así que puedes comprar sobrecitos sueltos ya saben que los sobres sueltos tienen que ser los más gruesitos, así justamente como este ya saben que la colección son de 32 lenticulares, en esta colección no aconsejo pegar ya saben en el álbum que se les puede romper ya que es más grueso el 3D lenticular, coleccionan la parte así que vamos a ver creo que este primer sobre si puede tener lenticular porque es más grueso de lo normal este sobrecito, vamos a ver si esto es cierto, ahí tenemos bien este sticker troquelado que también están un poco difíciles estas son bueno las figuritas de la anterior apertura son las figuritas de la anterior apertura y ya prácticamente vamos a completar ya todo el álbum solamente nos faltan estos lenticulares, bien amigos miren wow, ahí tenemos esta figurita 3D lenticular que nos faltaba es una de las que nos falta, miren que chévere está este sella de Pegaso está bien bien chévere ahí está con la constelación de Pegaso, ahí tenemos a sella número 156, figurita vintage especial que no sé por qué le han puesto vintage porque de viejo no tiene nada es una revelación para el mundo de las colecciones miren que está bien bien chévere amigos qué bacán está esta colección amigos así que tenemos suerte, ya ven figuritas más, los sobrecitos más gruesos son los que tienen pues estas figuritas 3D lenticulares por eso mejor conviene comprar sueltas a comprar paquetón amigos así es porque acuérdense que el paquetón ya no es como antes que tocaban 25 sobres por paquetón sino que ahora los paquetones vienen en caja de 50 sobres lo cual lo hace más costoso amigos bien amigos, ahí tenemos, nos tocó otro diferente tenemos ahí The Spice Family qué bacán amigos, ahí tenemos The Spice Family número 110, miren qué chévere qué chévere está nuevo, número 110 hemos tenido suerte en esta nueva apertura ya saben que este álbum es el volumen 1 y comprende pues alguno de los animes más hipólicos como Inuyasha, Demon Slayer que aún no me toca ninguna lenticular, Super Campeones, Dragon Ball vamos a dejar acá un costado para que no se confundan estos stickers troquelados que también están un poquito difícil de conseguir porque yo también los de estos stickers troquelados tan tan fácil no no están tenemos al Death Note también ataque de titanes tenemos Chainsaw Man Medabots, también uno de mis mejores animes claro que sí, tenemos a Medabots en ese tiempo pues lamentablemente no salieron muchos muchos juguetes de Medabots sino creo que hubiera coleccionado todos los juguetes bien, ahí tenemos este me faltaba también este sticker troquelado de Goku vs Vegeta más de Demon Slayer, Naruto Gara Gara, digo Naruto y Demon Slayer vamos a ver amigos nos tiene que tocar más lenticulares no puede ser o por lo menos un póster o por lo menos stickers troquelados que también están un poquito escasos las figuras normales pues me faltarán solamente unas 5 o unas 6 figuras normales no nos faltarán de toda esta de esta colección para el volumen 2 no sé qué tipo de de anime sacarán yo sé que faltan muchos más ahí tenemos también Caballero y Zodiaco pero pienso que al menos a los más icónicos debieron de darle dos páginas por lo menos amigos por cada anime porque hay algunos animes por ejemplo que les han dado muy poco solamente una página una sección o una más pequeña les han dado a unos animes yo pienso que por lo menos debieron ser 4 páginas que son caras que son las caras que hay en el álbum Super Family Super Campeones también ahí bien ahí tenemos otro troquelado pero ya nos ha tocado Cell a veces también las troqueladas se repiten un poco Tokio Rebellos también vamos a coger este a ver vamos a ver amigos bien este es un nuevo troquelado no lo teníamos muy bien y si amigos bien miren lo que nos ha tocado tenemos ahí uno de Naruto en 3D Lenticula este está bien bien chévere amigos este también me faltaba no lo tenía número 26 miren que está bien chévere amigos qué chévere que está amigos este esta figurita 3D Lenticular hemos tenido bastante suerte ya saben sin comprar ningún paquetón como ustedes estarán viendo si no hubiera tenido que comprar creo que más de 10 paquetones para que me toquen las cerca de las 15 lenticulares que tengo actualmente imagínense amigos así que también no es un abuso también pues tres reyes poner solamente 2-3D Lenticulares por paquetón así que eso los hará reflexionar para más adelante creo yo la iniciativa es buena pero creo que que toquen 2 Lenticulares por paquetón es muy muy poco amigos muy poco por no decir que es un abuso el del paquetón está a 45 soles con eso te puedes comprar recientemente un pollito a la brasa o no o 4 pollos creo que están me parece que sí ahí vemos a T24 este sticker troquelado número 173 tenemos puesto otro de 3 de Reyes Death Note también número F también ahí así que ahora vamos con el siguiente sobre amigos por lo menos nos tiene que tocar uno más por lo menos uno más bien ahí tenemos nos hago cubo amigos bien 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 nos ha tocado el T6 en sticker troquelado amigos luego tenemos ahí otras figuritas Spine Family no nos ha tocado no nos ha tocado ningún póster amigos qué pena no nos ha tocado ningún póster y vamos y vamos con el último que por lo menos si nos tiene que tocar miren ahí tenemos nos ha tocado ahí tres lenticulares tres lenticulares amigos bien este es otro lenticular también nos ha tocado ahí a medabots medabots y nos ha tocado ahí a medabots número 117 medabots y después tenemos ahí ya las figuritas bueno ahí tenemos una caballeros del zodiac muy bien amigos de toda esta apertura pues miren pues nos han tocado cuatro figuritas tres lenticulares lo cual está bastante bastante bien está bastante bien pues para no haber comprado paquetón amigos miren qué chéveres están se las voy a mostrar nuevamente y tenemos de naruto caballeros del zodiac hoy tenemos a seguida de pegaso spy family y por último tenemos ahí uno de medabots amigos son estas cuatro que nos han tocado el final en esta nueva apertura de mundo anime muy bien amigos hasta aquí el video yo soy su amigo Chris Art ya saben no olviden suscribirse al canal dejar sus poderosos like comentar si es que a ustedes les faltan aún estas 3D lenticulares de tres reyes yo soy su amigo Chris Art ya nos volvemos a ver en otro video de colecciones y de arte gracias a todos amigos y chau 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 chau